Nos encontramos aquí en el booth de MUTU con Chris Jaeger. Él es ingeniero de ventas y él es también entrenador para técnicos para esta compañía. Chris, gracias por aceptarnos aquí en el booth de ustedes. No, de nada. Un placer para estar aquí. Gracias. ¿Nos podrías comentar cómo ha sido la acogida y cómo ha sido este show para ustedes? La show fue muy bien, muy bien. Hay mucho interés en la máquina, hay mucho interés en nuestros productos nuevos. Tenemos buena tecnología. Siempre en Las Vegas siempre está bueno. Excelente. ¿Podrías comentarnos cómo manejan ustedes los negocios en Latinoamérica? Ya acabo de tomar este negocio directo con los distribuidores ahí en América Latina. Tenemos distribuidores, un network de distribuidores ahí por América Latina. Tenemos distribuidores en México, Colombia, Chile, Argentina, en todos los países de América Latina. Y ya estamos trabajando para ayudarlos, para poner unas ferias en Sudamérica. Vamos a estar en celigrafía, vamos a estar en andigrafía, vamos a estar en todos los shows grandes allí. Perfecto. ¿Podrías también comentarle a nuestra audiencia qué productos y nuevas aplicaciones trajeron para este show? Tenemos aquí de todos. Nuestro producto es nuestro mercado. Este gran formato, pero de como dos metros y menos. Ya tenemos una máquina de 2.6 metros de ancho, disculpe. También tenemos de maquinaria para su tinto sublumación, que es un gran, gran cosa ahorita, que toda la gente quiere probar este tinto sublumación. Tenemos este de tinto solvente, de tinto solvente, que siempre es para los cargrafs, los rótulos, los carcomanías, todas las cosas así. Y ya estamos comenzando con un tinto UV. Tenemos en otro lado, tenemos una máquina con tinto UV, que es un experimento. Vamos probando este show para preguntar a los usuarios cómo quieren hacer, qué precio piensan que pueden dar, cuánta producción quieren de esta máquina, qué piensan de los tamaños, y qué quieren de una máquina de tinto UV. Perfecto. Y ya hablando de productos, y veo que tenemos una máquina muy interesante por aquí atrás, ¿me puedes comentar un poco acerca de esta máquina y el diseño que tiene, pues, encima, como wrapped? Sí. Claro que sí. Este fue un concurso, un contest, aquí en Estados Unidos, que era un wrap de una impresora. El hombre que ganó esto se llama Jacob Lechuga, está de ahí en Phoenix, Arizona. Ganó un tablet de $2,000, algo así. Ganó un año de suscripción a este Bad Raps, que tiene todos los templates de los diferentes carros, de diferentes diseños para los cargrafs. Ganó una presencia aquí en la feria, con su nombre, con todos aquí. Era un gran contexto. Tuvemos muchos, muchos gente que se atrae, pero este era el diseño que ganó la vuelta. Pero está bien bonito esto. Sí, ¿no? Está excelente, de verdad. ¿Podrías comentarnos también qué metas tienen ustedes trazadas para este 2013? Sí. Para el 2013, ya que estamos bien comenzando con América Latina, queremos ver qué necesita mercado allí. Ok. Como dijiste, es que yo soy el gerente, ingeniero de eventos. ¿Qué significa eso? Es que yo soy más técnico, pero que soy técnico, que siempre estoy trabajando con los usuarios, los clientes de mis distribuidores. Y es para explorar este mercado. Para nosotros es algo nuevo y tenemos que ver qué tenemos que hacer para el 2014. Este año es más para planear y ver qué necesitamos hacer. Perfecto. Y ya para terminar, ¿me puedes regalar un saludo para nuestra audiencia de Noticias Gran Formato Latinoamérica, por favor? Claro que sí. Buenas tardes y bienvenidos a Vegas. Y gracias por su tiempo, gracias por tu apoyo y espero que nos vemos en 2013 y 2014 en mis viajes. Muchas gracias por la entrevista y éxitos para el resto de la feria. Bueno, gracias.